¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha sido eso? ¡Ah! ¡Jerome! ¡Jerome! ¡Esto no es lo que crees! Dime algo, mi amor. ¿Y esa quién es? ¿Es una broma? Esto es surrealista. Perdonad, quería decir... ¡Cállate! ¡No quiero irte! ¿Qué es eso? ¡Joder, mi padre! ¿Ah, sois vosotros? No les digas nada, por favor. Ah, habéis traído amigos. Sí. ¿Y tú, Alberto, tú a qué te dedicas? Tengo un restaurante. Es el pizzeros de la esquina. ¿Os acordáis de la pizzería donde hay cuadros de góndolas y de la torre de pizza? ¿Qué es eso? ¿Qué hacéis aquí? ¡Que nadie se mueva! ¿Estáis drogados o qué? ¿Qué habéis tomado? La autopista. Hemos tomado la autopista. ¡Hola! ¿Dónde está mi hermana? Pienso en ti y en los niños. ¡Fuera! Y me repito que es posible ser feliz. ¡Madre mía! ¿Cómo os habéis levantado hoy? Teneros a todos aquí es maravilloso. Daría un riñón por tener tu vida. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Yo tampoco lo entiendo. Supongo que ha pasado mucho tiempo. Hemos olvidado todo lo que tenemos. ¿Y ahora ya no tenemos nada? ¿Todavía darías un riñón por tener mi vida? ¿Sí? Ahora que sé que te has tirado, Alberto.